¿Cuál ha sido ese momento de tu vida triste? ¡Wow! En el colegio me hacían bullying Me hacían bullying ¿Y tú cómo te sentías en ese momento? No, no sé, sentí como... Como nada, solo... Bueno, mi mamá siempre ha sido un plan fundamental Yo siempre, en la entrevista yo siempre Mi mamá ha sido un plan fundamental En el Salzburgo yo tenía un... Como te digo, era una familia bien con valores Y yo seguía adelante Y los ñatos se han soltado Ahí están Bienvenidos a un capítulo más de Me Gusta TV Donde el protagonista eres tú Y hoy nos encontramos con una de las celebridades Del municipio de Santo Tomás Más conocido como el ñato Oscar Que, no sé, nos trajo a este lugar Quiere demostrar la realidad De lo que se está viviendo en el municipio Aquí en el barrio 7 de Agosto Vamos a darle la bienvenida al ñato Oscar Bienvenido, ñato Un saludo a todos ustedes a Me Gusta TV Y yo decidí hacer entrevistas aquí Porque la gente le va a hacer entrevistas Aceptar un mueble, un solero y un vino Sí, eso sí Mostrar la realidad de lo que se está viviendo realmente Con la gente, el pueblo, yo no soy Claro, yo no soy ¿Me entiendes? Bueno ñato, vamos a comenzar desde el principio ¿Tu familia? ¿Cómo fue? ¿Funcional, disfuncional? Mi familia es funcional. Papá, mamá, ahí. ¿Y cómo fueron tus principios, tu infancia? Aquí, nosotros somos cristianos, judíos. Tenemos unos valores religiosos más caros. Ahí son fundamentados de Dios. ¿De dónde comenzaste a estudiar tu primaria, tu bachillerato? Aquí, en Mazantina, en Santo Tomás. Yo soy orientalista. Bueno, ayato, tú eres una de las celebridades de aquí, del municipio. Cuéntanos esa historia de en qué momento tú te diste cuenta que la vocación que tú tenías era para las redes sociales y sacarle un buen provecho. Yo empecé haciendo un buen video de denuncia. Eso, eso, yo empecé a hacer eso. En el parque, en el parque, en las paletas, eso es lo que yo empecé a hacer. Yo empecé a hacer denuncia. Me echaba la policía, me echaba de cualquier cosa, me denunciaba. La alcaldía se puso ante mí. Todo, ¿sabes? Cuando uno está solo, el mundo vendió yo solo. Pero lo importante es que no tenía miedo. Opa, yo iba para adelante y no tenía miedo. Bueno, tú te diste cuenta de que ya tenías bastantes seguidores cambiaste de tu contenido o sigues con el mismo contenido pero ahora le agregas algo más por requerimientos a nivel nacional, nosotros hemos ido cambiando un poco el contenido por temas de investigación y esa vaina pero a veces me trajo la uñita de denuncia, de humor, de todo, la página de Ññato hace de todo, es integral y naciste aquí en el municipio de santo tomás yo si tomasino, nací en el sector norte de la ciudad pero voy contando de las que hoy en día donde tú pasas la gente te pide fotografía, autógrafo, te siguen bastante, tú vas pasando y vemos vemos como la gente te sigue Ññato no, eso es el resultado de un trabajo que se hizo desde un año pero con la misma verdad, a mí eso no me eso es normal, eso no lo leo pero lo interesante es hacer, seguir trabajando con la gente antes la gente mira, yo no hubiese enviado mi casa no hubiese enviado mi casa, no hubiese enviado mi casa, no hubiese enviado mi casa no hubiese enviado mi casa, no hubiese enviado mi casa, no hubiese enviado mi casa claro que sí, bueno te nos contabas que tú escogiste este lugar porque lo escogiste tú veníamos para, íbamos para otro lugar pero decidiste mostrar esta cara una cara que en verdad no es lo justo y necesario para la comunidad aquí pero nos duele ver esto pudiendo haber solucionado con mucha plata que se invirtió en el parque como tú decías ahorita eso también te hace parte de que la alcaldía no está trabajando como debe ser opa, y la convulsión siempre ha sentido opa la gente se encarga de alimentar esa vaina, la misma gente se encarga de elegir a esos males a los de Locus Dei, a los Illuminati, la gente que hace parte con diablo, el diablo la misma gente se encarga de eso, la gente se encarga de esa vaina de elegir a ellos mismos y los recursos no son invertidos donde debe ser invertidos, sino donde más les conviene a los gobiernos donde ellos puedan sacar a la mejor a la vez sí claro, bueno Ñato, cuéntanos, aparte de tu vida, qué grado haces, qué has estudiado, en qué eres profesional Yo soy sociólogo, soy sociólogo de la Universidad Atlántico, ya casi abogado, especialista en docencia universitaria y más o menos ahí en temas de salud pública ¿Has aspirado de pronto a un puesto político? No, no, nunca, nunca, nunca ¿No te gustaría? No, sí, claro, de hecho voy a hacer, me están proponiendo ser candidato al Senado estamos en eso, por eso hablamos de la cogería a nivel nacional haciendo los videos, el contenido con la gente el miércoles normalmente viajamos, tenemos que viajar para presentar nuestra propuesta haciendo los videos, yo de todo, en un compromiso y vamos a ser candidato al Senado ¿De pronto en algún momento con tu capacidad te sentiste frustrado de cómo tú eras o normalmente te aceptaste todo el tiempo cómo eras tú que hoy en día un personaje como tú no se ha visto sino solamente tú en la actualidad? No, por eso hay que ser diferente a los demás yo, imagínate, yo siempre he trabajado como hablando o sea, a mí la vida ha sido como, conmigo la vida ha sido muy, conmigo la vida ha sido muy, conmigo la vida ha sido muy, conmigo la vida porque yo, yo nunca he trabajado como mañín, nada de esa vida y el trabajo, el trabajo, el trabajo no es de esa otra sino, eh, a mí la vida ¿No te ha tocado, no te ha tocado en el momento? No te ha tocado y siempre ha sido hablando y me han pagado por hablar y bien y nos hemos, eh, o sea, nos hemos, eh es una capacidad que de pronto eh, Dios le da el talento a cada uno y te dio el talento de que de pronto fueras diferente y, 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 y podieras mostrar que personas como tú pueden salir adelante pero, a mí, hay mucha gente envidiosa, amiga yo a mí me han tratado de, eh, matarme han tratado de hacerme daño la gente no soporta el hecho del otro yo no se me la sabe yo y 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 yo no me voy bien ahora se va bien bueno ñato familia tienes hijos eres casado, soltero que eres en el momento tu estado civil y soltero y a la ONG oiga como lo ves y en la vida siempre ha pasado este momento y yo creo que te han hecho esta pregunta cual ha sido ese momento de tu vida triste mamá en el polémio me hacían bullying me hacían bullying y tu como te sentía en ese momento mamá no se sentía como como nada solo mi mamá siempre ha sido un pelazo mental mi mamá siempre ha sido un pelazo mental en el San Público yo tenía un como te digo es una familia bien con valores y yo seguí adelante y yo no o ñato se han frustrado ahí están y hacerla si de pronto por la capacidad o ellos creen que eso es algo que los limita y no pueden salir pero tu estas demostrando que personas como tu y personas de pronto que les hace falta un brazo una pierna salen adelante sí claro hay que se convertir a las divinidades de uno en fortaleza yo sé lo que yo dice bueno y ahora te pregunto lo contrario y has tenido el momento y has tenido ese ese lugar en el momento más feliz de tu vida sí yo he tenido muchos momentos felices o sea he tenido muchos momentos felices o sea en el momento más triste o sea y eso soy hoy he tenido en el momento más feliz y triste te lo juro te lo enseñan qué bueno pero uno de esos te tiene que haber marcado la vida hace como cinco meses qué pasó está recién está recién ese día hacemos la pregunta o sea pero bueno esa es la vida no me vas a responder el momento más feliz de tu vida la vida es muy delicada es muy delicada es muy delicada el tema pero es feliz sí o que por ser delicado debe ser triste no feliz no 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 yo me entiendo yo me entiendo tú te entiendes sí bastante este bueno cuéntanos para esa gente que me está viendo yo sé que parte de tu gente va a ver este vídeo cuéntanos un poquito de de lo que se vive en el municipio hazlo a conocer con tus palabras o sea para tomar el municipio 30 mil habitantes le dicen un bombejo del atlántico un municipio y se han quitado y aquí a media hora uno va y viene cinco días o de esas al día y para tomar un municipio muy desarrollado y no crean un municipio organizado y se hacen las mejores cifras de canadales las mejores o sea es muy reconocido a nivel nacional del municipio por uno de los íconos que se celebra el carnaval intermunicipal en el municipio de santo tomás verdad por lo que es uno de los íconos que se celebra el carnaval intermunicipal en el municipio sí claro bueno quiero que le des una un consejo a esas personas que te están viendo en este momento de nuestro canal de nuestros seguidores y también de tus seguidores que sé que nos vas a apoyar compartiendo esta entrevista no es verdad un saludo especial a tu gente compa a tu gente me gusta tv es verdad agradecido con la entrevista que se para adelante compa que se para adelante que se para adelante la vida es de ese ejercicio y no en ese cuando se presente cuando se presente en el primer momento de dificultad sino que en ese momento de dificultad es cuando uno se da cuenta de si sirve o no sirve claro si no 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 pero ya este para terminar esta entrevista quiero que nos hable un poquito de de estas de estas aguas para que ya tú lo dijiste en tu en vivo pero hay que darle prontas solución a esto que se está viviendo aquí en este barrio este sector aquí es una es una es una invasión desde hace años aquí no existía pues esta gente aquí la mayoría de esta gente ellos son desplazados por la violencia del 98 o 97 por la autodefensa la guerrilla todo aquí se vinieron aquí ellos sabían que esto aquí era un tema un nivel ciudadano o bajo ellos saben que esta vaina aquí es inundable me vinieron aquí les han dado algunos sus hijos de vivienda ellos se van a hacer entonces es un tema complicado quien tiene la culpa el alcalde o la gente hay una necesidad de vivienda y la mala gestión de los gobiernos no hacen nada porque como alcalde ya no se ha solucionado el tema en los seguros bueno Oscar gracias por aceptar nuestra invitación a las cámaras de Me Gusta TV no hermano a ti un saludo un saludo a los seguidores compártanle like a este video comenten y bueno esa imagen de mi le pregunta a Vale muchas gracias mi hermano que te bendiga ya sabes este Me Gusta TV el protagonista eres tú no 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 a m a y a a a ¡Gracias!